Hola, bienvenidos. Mi nombre es Sonia Ortiz. Esto es Cocina al Natural. ¿Tienen listo su mandil? ¡Qué bueno! Porque hoy les dejo estos tres postres con helado. Ideales para este calor. Ojalá que les gusten estos postres. Les recuerdo, suscríbanse a Cocina al Natural y denle click a la campanita y así no se pierda ninguna de nuestras ideas ni de nuestras recetas. ¡Un abrazo! ¡Hasta la próxima! Espero que les hayan gustado mis sugerencias. Aquí les dejo los tres videos que les prometí en los rectángulos. En el círculo se pueden suscribir. Si les gustó, por favor, denos un like. Muchas gracias. ¡Un abrazo! ¡Hasta la próxima!